La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lejos te convierte en fiera. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora. Que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. Balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado, quiero ofendecer Kuduro. Balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado. Kuduro, cintura sola, oy, 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 oy. El pa' quebrar, Kuduro, vamos danzar, Kuduro, hoy, oy, 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 oy. Si fué morena, no ve las Italian pa' danzar, Kuduro, oy, 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 oy. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro